Y a nivel nacional fue récord. En la provincia también tuvo un pequeño salto la venta de usado, pero no así lo que reflejan las transferencias del automotor, porque generalmente cuando se habla de palabra venta, se refiere a las transferencias que se hayan realizado, pero no quiere decir que todas las transferencias que se realizaron son las que se vendieron a través del concesionario, porque se estila mucho actualmente la transacción comercial entre particulares, o sea, de persona a persona. Entonces, lógicamente, que se refleja como una venta en el registro del automotor, como una transferencia nueva, pero no así como una venta. ¿Y en porcentaje, cuánto más o menos en valor interanual fue el aumento en ventas? El porcentaje oscila entre los 15 o 20% de un año a otro, o sea, del 16 con respecto al 17. Pero es muy ambiguo ese informe, porque, vuelvo a repetir, se toma como referencia las transferencias, no las ventas específicas que se realizan en cada concesionario. ¿Y en materia de usados, perdón, de 0 kilómetros, el porcentaje y la cantidad de ventas fue un récord histórico? A nivel nacional, anduvimos en los 900.000 autos, que es un récord histórico, porque solamente allá por el 2010 se llegó a esa cifra, donde realmente estuvimos 895.000 autos, que ahora superamos por pequeños números, pero más o menos la misma cantidad, y evidentemente tiene un salto superlativo con respecto al año anterior.